... Nos encontramos en Ecodiseño Ecointeriorismo... ...encuentro profesional sobre la ecoinnovación... ...evolución y posicionamiento en el mercado... ...por un presente sostenible... ...los encuentros fueron organizados por Infinity and Air... ...siendo colaboradores Casa Décor y Open Style... ...Infiniteiner es la mayor comunidad exclusiva... ...para profesionales de interiorismo, arquitectura, diseño y contract. Hola a todos, buenas tardes. Primero presentarme, para todos aquellos que no me conocéis... ...soy Laura Romera, socia y directora de Imagen, Comunicación y Marketing 3.0 de Infinity and Air. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia... ...a la primera edición de Ecodiseño y Ecointeriorismo... ...y por supuesto a todos nuestros ponentes que hoy nos acompañan. Mi más cordial bienvenida en nombre de Infimilina. Agradecemos además la gran acogida de Casa Décor en la persona de Natacha... ...y la presencia hoy de Andrés Vázquez... ...de Open Style como colaborador de la Comunicación. Bienvenidos, es un placer para nosotros... ...describiros a todos y a Ingenier de Casa Décor... ...en esta edición muy especial del 20 aniversario de Casa Décor. A lo largo de dos décadas, Casa Décor ha sido una plataforma excepcional... ...de tendencias, de nuevos materiales y diferentes soluciones habitacionales. Siempre en búsqueda por mejorar la vivienda del futuro... ...y teniendo en cuenta la funcionalidad y la estética... ...y desde luego la sostenibilidad. Desde el punto de vista del entorno, Casa Décor ha demostrado... ...y esta edición es una de ellas, y sobre todo en la estación en la cual estamos... ...como la naturaleza es el mejor recurso estilístico... ...y que al incorporarlo como elemento decorativo... ...nos brinda, además de su belleza, salud y bienestar. Las ponencias y la mesa de debate estuvieron compuestas por prestigiosos profesionales. Alfredo Villalba, Manuel Martínez Espugni, José Antonio Ruiz... ...Nicolas Cerantola, Carmen Barasona, Mónica Briones... ...Javier Palacios, Alicia Mesa, Claudia Sánchez, Daniel Sastre y Laura Leot... ...compusieron un elenco profesional de primera línea. Así fue, así os lo mostramos. Rosa, ¿nos podrías decir qué opinión te ha merecido el encuentro que habéis organizado... ...de ecointeriorismo y ecodiseño? Pues muy bien, la verdad es que estamos muy contentos porque ha resultado ser muy positivo... ...se han aportado muchas cosas nuevas, muchos conceptos nuevos... ...se han aclarado incluso conceptos que a veces están un poco mezclados... ...ecodiseño, ecointeriorismo, ecología, sostenibilidad... ...entonces diferenciar todos estos temas y un poco pues agradecer también la participación... ...que han tenido ellos y la diferencia de agradecer a Infinity Inner el habernos podido encontrar... ...porque al fin y al cabo pues de alguna manera les ayudamos a que esto sea posible... ...o sea que realmente fantástico, estamos encantados y esperamos volver a veros en la próxima. Perfecto, nos vemos en el siguiente encuentro. Gracias.